Música Si te veo, que ya no piensas en mi, mírame la voz, que en ti quiero Tu dices que no me va, que ya no me va, que ya no me va, que ya no me va Pero tu destrae, que ya te caigo, yo fui primero Sigue estando, no me va, que ya 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 no me va Tu dices que no me va, que ya 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 no me va Si mi nombre es tu piel, marcador se quedó Si mi nombre es tu piel, marcador se quedó Si ya estás conmigo, no me cuento, si me arrejo Que ya no te sabe en mí, mira para el lado, que no te quiero Tú dices que no te has, que no te has, que no te has, que no te has, que no te has Pero tú dices que no te has, que no te has, que no te has, que no te has ¡Vale! ¿Qué te has, que no 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 te has ¡Vale!